Hola, buen día a todos. Yo soy el doctor Nasser Mohamed Noriega. Soy el director de desarrollo de modelos tecnológicos de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adicionalmente, soy profesor en la Facultad de Ingeniería Mecánica y en el posgrado en Anotecnología de la misma facultad. En esta ocasión me pidieron compartir un poco con ustedes algunas de las experiencias relacionadas a lo que se vivió durante la pandemia en los últimos dos años. Todo aquello que esté relacionado con procesos innovadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y preparé un poco de material, algunas imágenes alusivas, pero quisiera platicarles de una manera muy cercana todo eso que nos tocó vivir como institución y que me tocó vivir de manera personal como profesor. Todos recordamos marzo del 2020, lo que parecía muy lejano y estaba del otro lado del mundo, se volvió una realidad en nuestra sociedad aquí en Nuevo León, en México. Marzo del 2020 se declara la pandemia y la sociedad mexicana se paraliza. La universidad tuvo que congregar en su comunidad de profesores y expertos para crear una estrategia de solución. Había que sentarse y decidir qué es lo que se iba a hacer. Particularmente la situación no era nada sencillo, considerando que la universidad tiene más de 200 mil estudiantes, de manera directa es una gran comunidad a la que había que darle certidumbre, pero más allá, esos 200 mil estudiantes tienen familias y la realidad es que la universidad impacta en alrededor de un millón de neoloneses. Así que la universidad tenía que moverse muy rápido para dar respuesta a toda esa gente. ¿Cómo aseguraríamos la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo continuaríamos con todos los procesos administrativos, trámites de titulación, exámenes de ingreso, exámenes mensuales, exámenes semestrales, toda la actividad en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Y claro, sin correr ningún riesgo de salud o minimizando los posibles riesgos de salud. Afortunadamente, la universidad cuenta con el hospital universitario y la facultad de medicina, donde hay una cantidad importante de profesores y expertos reconocidos a nivel nacional e internacional. La universidad se apoyó fuertemente en la facultad de medicina para crear la comisión COVID, la cual asesoraba al consejo universitario la máxima autoridad en la universidad. Entonces, desde esa perspectiva, podemos pensar o podemos decir que todo lo relacionado al tema de salud estaba cubierto o estaba en las mejores manos. Pero, ¿y las clases? Como dije hace rato, ¿y todos los procesos administrativos? Bueno, de igual manera y afortunadamente, gracias a una cultura de planeación que tiene la universidad, ya se contaba desde hace algunos años con un área fuerte de educación digital. Como dije, esa área no era nueva y ya había iniciado a trabajar o pilotear algunas estrategias y herramientas a diferentes niveles, preparatorias, preparatorias técnicas, licenciatura, posgrado, para tratar de incorporar y de innovar en los procesos educativos haciendo uso de las diferentes tecnologías. Incluso, la universidad ya contaba con las herramientas digitales necesarias para migrar las clases presenciales a virtuales. La uni, desde hace varios años, tenía como aliado a Microsoft. Se utilizaba mayoritariamente para el correo institucional o el correo universitario, pero esta alianza traía otros beneficios, como es el uso de las herramientas de ofimática y comunicación digital, como Office 365, incluido Microsoft Teams, ¿verdad? El problema, como ven, no era un problema técnico. Teníamos la expertise en temas de educación digital y de innovación educativa. Teníamos las herramientas tecnológicas y estábamos muy bien asesorados en el manejo de la salud o de la pandemia. El reto era otro. El reto era cómo escalar todo lo que se tuviera que hacer en el universo de una población de alrededor, como ven, de casi 7 mil profesores, entre tiempo completo, tiempo parcial, investigadores. Y como dije hace rato, más de 200 mil estudiantes. El problema más pequeño, como puede hacer, no sé, comprar gel antibacterial, una gotita para cada uno, se convierte en un problema de escala cuando uno trabaja con una universidad tan grande como lo es la Universidad Autónoma de Bolívar. Es una universidad que tiene más de 50 dependencias académicas donde se imparten miles de clases, laboratorios y talleres. El problema al que nos afrontáramos no era un problema técnico, sino era un problema de escala. Como dije, el correo universitario y las herramientas de Office 365 ya se tenían, pero no se usaban. De manera general, en la universidad, los estudiantes utilizaban sus correos personales, muchos profesores también. Se utilizaban herramientas open source, no había una postura o un empuje institucional para que todos lo utilizaran, ¿verdad? Entonces, eso dificultaba porque los estudiantes, pues aunque tenían acceso a Microsoft Teams, pues no tenían activadas sus cuentas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se capacita a este universo de 7000 profesores en el uso de estas nuevas herramientas? ¿Y cómo se les capacita en estrategias pedagógicas para impartir clase a distancia o de manera virtual a través de Teams, verán? Más adelante, cuando la pandemia evolucionó y pasamos de virtual a híbrido, pues también era lo mismo. Era un problema de escala. ¿Cómo ahora equipas todos los espacios, los salones, con cámaras, micrófonos, bocinas? Pero claro, sin cometer el error de gastar en lo innecesario. No tiene sentido poner cámaras, micrófonos y bocinas en todos los salones si posterior a la pandemia no los ibas a utilizar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el problema que afrontábamos era un problema de escala. En cuanto a la capacitación de los estudiantes, la verdad, no fue ningún problema. Fue algo muy natural. La mayoría de los estudiantes son jóvenes y son nativos digitales. Dos clics y listo. Ellos mismos podían aprender. Entonces, la universidad empezó a estructurarse para iniciar con los procesos de capacitación a todos los profesores. Crear todos los tutoriales, las herramientas, las plataformas. Migrar toda la actividad de los salones de clases presenciales a salones de clases virtuales dentro de la plataforma de Microsoft Teams. Y a todo este esfuerzo se le llamó Estrategia Digital UANL. Pueden consultarlo. Si ustedes escriben en Google UANL Estrategia Digital, pueden echarse un clavado y van a ver toda la información que hay, que fue lo que nos ayudó a organizarnos como comunidad y poder prepararnos para, en dos semanas, tener capacitados a los 7.000 profesores y arrancar las miles de clases y laboratorios que se hacían presenciales en modalidad virtual. Entonces, como ven, pues fue todo un reto de escalas, economía de escala. Ahora ya estamos un poco mejor, quiero yo pensar, en cuanto al tema COVID. Ya se ha relajado todo un poco debido a que la gravedad de la pandemia ha cambiado. Se ha minimizado. Sin embargo, viendo en retrospectiva, uno puede pensar y analizar qué cosas han cambiado, qué cosas se extrañan o qué cosas se extrañaron durante la pandemia. Y a título muy personal y platicando también, claro, con otros colegas profesores, algunas cosas atípicas y extrañas se vivieron durante esta pandemia como docente. Una de ellas, tal vez, es dar clase frente a una pantalla, a un grupo de 50 alumnos donde todos tienen la cámara apagada. Creo que fue la sensación más extraña para la mayoría de los profesores, porque perdías ese contacto con el alumno, no podías verlo a la cara, todo el lenguaje no verbal era inexistente, no tienes ese feedback como para modular y adaptar tu clase. Otra cosa también muy extraña que me pasó particularmente a mí fue que al inicio de la pandemia empecé a trabajar con algunas personas que no conocía. Trabajamos y hasta hace algunos meses nos vimos por primera vez en persona. Una sensación rarísima porque conocías a una persona del mundo virtual, pero finalmente la conociste presencial, ¿no? Y de entrada, pues es más chaparro o más alto de lo que te imaginabas, más gordo o más flaco de lo que te imaginabas, pero es una sensación extraña porque sentías que lo conocías, pero en realidad no lo conocías en su totalidad. Y yo creo que tal vez de las cosas más extrañas y más interesantes de estos dos años en la virtualidad fue que pudimos validar como individuos, como profesores, como estudiantes seguramente también, que la presencialidad y la virtualidad no son lo que pensábamos. La presencialidad está sobrevalorada y la virtualidad tiene mucho más valor de lo que imaginábamos. Creo que ahora queda muy claro que la palabra trabajo no es sinónimo de presencia física, ¿verdad? Entonces eso nos abre muchas posibilidades ahora. No quiero decir pospandemia, no quiero mandar el mensaje equivocado, pero ahora a dos años del inicio de la pandemia. Evidentemente las cosas cambiaron. Vemos algunas imágenes interesantes aquí en pantalla. Pues de salones de clases llenos pasamos a salas de teams llenas, con profesores solos en el salón, conectados a través de una biollamada. Entonces, diferentes cosas cambiaron. Lo que queda claro, al menos para mí, es que, número uno, ya perdimos el miedo. Ese miedo que se tenía de hoy el mundo digital y cómo vamos a dar las clases y si los estudiantes, bueno, fue un chapuzón rápido al agua fría. COVID nos ayudó a acelerar todo esto y el miedo se ha perdido. Y más que eso, hemos reconocido, como dije hace rato, el valor de estas tecnologías digitales, el valor de estos esquemas híbridos o mixtos de trabajo. Yo creo que para el futuro cercano y evidentemente el futuro lejano, la realidad no va a ser como era antes. No volveremos otra vez a un mundo 100% presencial, sino veremos evidentemente un mundo mixto. Hay cosas que son mil veces mejor hacerlas de manera digital, pero claro, hay otras que deben ser presenciales, como lo es, creo yo, el aspecto formativo de la educación. Una cosa es transmitir el conocimiento y otra cosa es formar profesionistas, formar individuos. Personalmente encuentro muy valioso las reuniones de seguimiento de proyectos de investigación de manera virtual, porque es muy fácil, uno lleva el registro, las reuniones son muy enfocadas y creo que avanza uno mejor. Pero las primeras reuniones con los estudiantes también, es mucho más complicado hacerlas virtuales porque se pierde la parte humana. Entonces, evidentemente, vamos a tener que empezar a valorar y a discernir qué cosas son mejores en la virtualidad y qué cosas son mejores en la presencialidad. Pero bueno, eso va a depender de la realidad de cada uno de ellos. Lo que sí es claro es que no volveremos a la presencialidad en su totalidad y el mundo que nos espera y el mundo en el que estamos entrando es un mundo mixto. Todo este tema de tecnologías lo asociamos también a otras tendencias, como lo es la industria 4.0 y la sociedad 4.0. En diferentes foros se ha hablado de eso, seguramente ustedes ya han oído hablar, y si no, pues podrán encontrar un poco más de literatura al respecto. Pero estas dos visiones son visiones para el futuro que están muy basadas en el soporte con herramientas digitales. Y estas mismas herramientas digitales representan retos, pero también oportunidades en todo lo relacionado al tema de innovación educativa. Por un lado, la cuarta evolución industrial y la sociedad 5.0, pues son eras, etapas de la historia de la humanidad, ¿verdad? Ha habido otras en el pasado y con certeza habrá otras en el futuro. No es la primera vez que la humanidad afronta la realidad de un cambio dramático, de una revolución. Y, bueno, como especie nos ha ido bastante bien en los últimos miles de años. Hemos logrado aprender, evolucionar y capitalizar esos cambios. Así que la humanidad, pues tiene que adaptarse y evolucionar. Sin embargo, hay pilares y premisas que son inamovibles y son las referencias para esta evolución del ser humano. Y en el caso de la educación, en el caso de las universidades, no es diferente. Las universidades más viejas datan del siglo VIII. Eso es hace bastantes años. Y para los que les gusta un poquito de historia sabrán que este concepto de universidad surge como un espacio libre de cualquier influencia política, económica, ideológica, para que los individuos, la base de las sociedades, resolvieran sus problemas y mejoraran su calidad de vida razonando y usando el conocimiento. Lo que hace igual a todos los humanos, evidentemente, no es el partido político o la cantidad de dinero en el bolsillo o las ideologías, sino es la capacidad de raciocinio. Y esa es la primisa inamovible en las universidades, la resolución de problemas a través de la razón y el uso del conocimiento. La institución de educación superior, pero principalmente las universidades, pues tienen muy arraigado esa primisa en tres propósitos, que es generar conocimiento, transmitirlo y apoyar a la sociedad a través del conocimiento. Así que yo creo que en este nuevo mundo de la era digital, en el mundo de 4.0, de 5.0, pues las universidades vamos a seguir haciendo lo mismo, o al menos vamos a perseguir los mismos objetivos. La diferencia va a ser en cómo lo vamos a lograr. En esta realidad de 4.0 y de 5.0, en este futuro que vemos, pues los conocimientos fundamentales son los mismos. Las leyes de Newton no cambian. Lo que cambia, como dije, es cómo vamos a transmitir esta información. Y lo hemos visto a través de la historia. Si agarramos algunos de los libros históricos de nuestras facultades, de nuestras universidades, vemos algunas fotos viejas, vemos cómo eran los laboratorios, los salones de clases. Pues el temario es muy similar, pero las tecnologías disponibles que se tenían o las herramientas pedagógicas con las que se contaba, pues eran diferentes. Entonces el conocimiento se transmitía de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues por un lado, la visión de la educación. Así como en la sociedad 5.0 es una visión de una sociedad centrada en el individuo, las nuevas visiones de educación están centradas en el estudiante. Como dice muy bonito la imagen que tenemos aquí arriba, menos profesor y más estudiante. La idea es que el estudiante aprenda, no tanto que el profesor le enseñe. Y para esto hay un enorme universo de tecnologías, actualmente tecnologías digitales, que nos van a ayudar para que el estudiante pueda aprender y nosotros podamos ser un facilitador y un guía. Estas tecnologías nos abren posibilidades a nuevos esquemas, nuevos espacios de enseñanza-aprendizaje, que evidentemente pues tienen ventajas, pero claro, como todo, seguramente habrá unas desventajas. Y cuando hablamos del impacto de estas tecnologías en la educación, pues debemos de pensar en muchas cosas, como vemos en las imágenes aquí arriba, pero no limitarnos a pensar en proyectores, pizarrones interactivos, celulares, internet. Todas estas tecnologías son herramientas, sirven para un propósito. Y de entrada, uno puede percatarse que estas herramientas nos permiten, ya ahorita, no es el futuro, sino es el presente, compartir contenido más rápido, compartir contenido con más detalle, incentivan la participación individual activa de los estudiantes, la interacción en equipo, nos da acceso instantáneo a la información, un acceso 24-7, nos da acceso a información de diferentes fuentes, en diferentes idiomas, la barrera del idioma desaparece. Las barreras geográficas también desaparecen, porque ya no importa si el profesor está aquí o está en China. Muchas barreras del mundo físico y real desaparecen gracias a estas tecnologías. Pero todo esto que son unas ventajas, también pueden convertirse en desventajas. No quiero sonar como que todo es color de rosa. Y remarco algunas de ellas. El hecho de que se tenga la información en el instante 24-7, dificulta en los individuos, como los estudiantes jóvenes, el aprender a manejar su tiempo y su capacidad de frustración. Por otro lado, el tener diversas fuentes de información accesibles, o tener una gran cantidad de información, dificulta también el proceso de discernimiento e identificación de quién es el experto. El desarrollo del criterio, una habilidad fundamental en un mundo con tanta información. Pero bueno, como dije, quiero yo pensar que las ventajas son mayores a las desventajas. Lo que sí es claro en este nuevo mundo del 4-0 y del 5-0 es que los problemas son más complejos y los cambios son cada vez más rápidos. Entonces, los abordajes para solucionarlos no pueden ser iguales. Y al menos tres cosas son claras en esta nueva realidad. La primera es que las estrategias de aprendizaje no pueden limitarse al salón de clase ni al periodo que dure un proceso formativo de licenciatura o de alto grado, sino que el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida debe devolverse el punto cententral en las universidades. Como también lo es la transdisciplinaridad. La transdisciplinaridad es un must ahora en nuestra nueva realidad. No puede uno pensar en un silo y creer que lo que él aprendió en su carrera es lo único, sino uno tiene que saber de muchas otras áreas para poder trabajar de una manera mucho más colaborativa. Y eso me lleva al tercer punto. Colaborar. Ya no es posible estar solos. Entonces, en el mundo de la sociedad 5.0 y la industria 4.0, hay que aprender a colaborar de una manera abierta. Y las nuevas tecnologías nos dan mucha ayuda para poder lograrlo de una manera bastante eficiente. No tengo mucho tiempo. Espero haber podido transmitir algunas de las experiencias que tuvimos en la universidad. Como dije, no creo que hayamos tenido un reto técnico, sino un problema de escala, por un lado. Y por otro lado, un problema de humanos. La resistencia al cambio. Pero creo que lo logramos bastante bien como universidad. Me pidieron recomendar una película y un libro que estuviera asociado un poco al tema que platicamos ahorita. Yo quiero recomendarles la película de identidad sustituta de Brut Willis o de Zur Gates y el libro de la Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. ¿Por qué esos dos? Pues el libro, creo que tal vez muchos ya lo conocen, es un libro que Klaus Schwab escribió o compiló y tiene la visión de la Cuarta Revolución Industrial. Es un libro que habla sobre un futuro muy bonito donde las tecnologías están para ayudar al ser humano, como se supone que debe ser, las herramientas para el servicio de la humanidad. Pero también quiero mostrarles el otro lado de la ventana. Las herramientas no son buenas ni son malas, son herramientas. Y en la película de identidad sustituta, por si no lo han visto, podemos pensar como si fuera un Facebook real, donde las personas no andan por ahí con sus cuerpos físicos, sino utilizando un robot. Entonces, hay un anonimato de los individuos y cómo eso trastoca todo el tejido social. Entonces, las tecnologías, como dije, son herramientas y deben de usarse como tal, de manera muy medida y para un beneficio muy concreto. Bueno, con eso termino. Como dije, espero haber compartido algunas palabras interesantes. Y la universidad, pues siempre gustosa de compartir. Yo, el doctor Nasser Mohamed Noriega, pues por mucha más razón, les dejo una página de internet de la iniciativa UNL 4.0, donde podrán encontrar un poco más de información al respecto. Y si no, pues hay mucha literatura al respecto del tema. Espero que sigan curiosos y que sigan aprendiendo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!